Bueno, muy bien, seguimos analizando en minutos el discurso de la Presidenta de la Nación. Más repercusiones luego de las palabras en el Congreso. Fernando Fraquelli, adelante. Bien, Pablo, estamos junto a Agustín Rossi, el Presidente de la Bancada del Frente para la Victoria. Diputado Rossi, una opinión, una reflexión sobre el mensaje de la Presidenta. Bueno, la verdad que muy contentos. Me parece que ha sido un mensaje el de la Presidenta que se detuvo en los puntos y en un balance más saliente de estos ocho años y medio de gestión, en una mirada muy certera, que yo he escuchado de pocos líderes mundiales sobre la actual situación económica y financiera internacional, sobre el peso que ha tenido el mundo financiero en la economía mundial en los últimos años y la responsabilidad en cuanto al funcionamiento de la crisis, en cuanto a lo que ha significado la crisis, y una descripción de la fortaleza económica que hoy tiene la Argentina y el planteamiento, claro, de lo que son las próximas miradas, los mecanismos, o anunciar algunos de los mecanismos con los cuales la Presidenta va a trabajar en los próximos cuatro años para seguir en este rumbo que empezamos hace ocho años y medio atrás. Diputado, ¿cuáles van a ser los temas que ya la semana que viene, el lunes, comienzan ya a discutir ustedes? Bueno, el lunes al mediodía se reunía la Comisión de Presupuestos, se constituye, Roberto Ferretti va a ser el presidente de la Comisión de Presupuestos, allí vamos a tratar, inmediatamente de constituida, vamos a tratar de debatir el presupuesto y darle dictamen, y junto con eso una serie de leyes impositivas que vencen el 31 de diciembre, créditos y débitos bancarios, impuestos a los cigarrillos, impuestos a los hidrocarburos, la ley de emergencia económica, y también me acaban de informar de que va a ingresar un proyecto de ley de ganancias, un proyecto de ley que convalida los dos aumentos hechos por resolución de la FIP del mínimo no imponible, así que, bueno, eso es lo que, con eso empezamos, digamos, ¿no? ¿Y con la ley de tierra? La ley de tierra está previsto, la ley de tierra está previsto para el día martes, constituir las tres comisiones que tienen incumbencias sobre la ley, y darle dictamen e incluirlo dentro del temario de las sesiones, el miércoles vamos a tener sesión y vamos a empezar a debatir el presupuesto. Gracias, diputado. Bueno, un minuto nada más, le vamos a pedir también una reflexión a Luis Naidelnov, que es el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Bueno, primera reflexión, nosotros aspiramos a que el gobierno le vaya bien, porque cuando le va bien un gobierno le va a la propia sociedad. Creo que es un mensaje que ha hecho un fuerte hincapié en un relato que tiene que ver con los logros de las gestiones del gobierno, pero en cuanto a los nuevos desafíos, bueno, me parece que hay una materia pendiente, compartimos la creación de la Secretaría de Comercio Exterior en la búsqueda de mayor competitividad en la Argentina, pero como la propia presidenta expresó cuando dijo que no somos una isla y somos parte de un mundo, un mundo muy complejo, se han omitido temas que son trascendentes. Se ha omitido hablar de la inflación, no hemos hecho referencia, no he escuchado hablar de la inseguridad, de la crisis energética, que va a golpear fuerte y fundamentalmente retiro de subsidios, esperemos que no afecte a los sectores medios y postergados de la sociedad, y bueno, esperemos que en esta nueva etapa, a partir de la Asamblea Legislativa, se adopten medidas para justamente no negar la realidad como lo ha dicho el propio Poder Ejecutivo. Gracias, es muy amable. Gracias a vos. Muy bien, la opinión de la Unión Cívica Radical, desde el Senado, Luis Neidelnov, senador por la provincia de Formosa. Ustedes en estudio, por favor.